Ando de selva y vacío Inmenso y bravillo Vive soledad Ando de playa y palmera La novia que espera A quien lo olvido Tienes de hermosa doncella Pelina y palmera Cuerpo de mujer Eres cenicienta y bella De curvas caderas Que río por moho Proje el jaguar es sombra y luz La tempestad Entre castaña y siringa se durmió Entre tu historia de abandono y soledad Nuestra esperanza de progreso se perdió Proje el jaguar es sombra y luz La tempestad Entre castaña y siringa se durmió Entre tu historia de abandono y soledad Nuestra esperanza de progreso se perdió Música Ando de selva y vacío Inmenso y bravillo Vive soledad Bando de playa y palmera La novia que espera A quien lo olvido Tienes de hermosa doncella Pelina y palmera Cuerpo de mujer Eres cenicienta y bella De curvas caderas Que río por moho Proje el jaguar es sombra y luz La tempestad Entre castaña y siringa se durmió Entre tu historia de abandono y soledad Nuestra esperanza de progreso se perdió Proje el jaguar es sombra y luz La tempestad Entre castaña y siringa se durmió Entre tu historia de abandono y soledad Nuestra esperanza de progreso se perdió Y bronca y ser Krydo Passaña y siringa se perdió Tapasña y siringa se perdió La tempestad Música Gracias.